Saludos Andrés. Una de las características de la temporada navideña son los regalos. Cada persona, de acuerdo a sus posibilidades, hace un presente, ya sea porque se lo motivó un enorme afecto o porque debía responder de forma casi obligatoria a algún intercambio. Lo cierto es que esta cuestión de los regalos no es un ritual navideño solamente. Si nos damos cuenta, el dar y recibir es una dinámica constante en las relaciones humanas. El intercambio de dones o favores es la base de la convivencia humana. El ritual de la entrega de regalos a fin de año se vuelve tan significativo precisamente porque es una especie de representación de lo que hacemos cada día, todos los días del año. Despertar o quedarse dormido es dar algo, hacer el desayuno, preparárselo a alguien, arreglarnos, alistar a los hijos e hijas, subir al taxi, llegar al trabajo o al centro de estudios, hacer deporte, escribir, conversar, estar a solas. En todo estamos siempre dando y, en algunos casos, dándonos a nosotros mismos. De ahí que el hinduismo, el budismo y otras religiones dhármicas hayan desarrollado su idea sobre el karma, por ejemplo, entendiéndose el karma como un principio que mantiene el equilibrio del universo a través del principio de retribución. Es decir, lo que das, vuelve. Dar es al mismo tiempo recibir, pues lo que damos, eso mismo de alguna manera retornará a nosotros. Puede ser que esto no sea tan exacto a veces, pero lo que sí es cierto es que existe un principio de reciprocidad que alinea nuestras relaciones en todos sus sentidos. Por eso, después de haber participado del ritual de los regalos de diciembre, espero que no se hayan acabado los regalos. Porque lo cierto es que lo mejor que tenemos para dar no viene envuelto en papel de regalo, sino que viene envuelto en sonrisas, abrazos, lágrimas, sudor, lucha, resistencia, risas, baile, andares y palabras que envuelven los mejores regalos que podemos seguir intercambiando y que de hecho lo estamos haciendo. Solo que nos toca escoger bien cada día qué queremos regalar hoy. Gracias. 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 Gracias.